Los tribunales en Nariño sí están cumpliendo con los protocolos para la elección de los nuevos representantes del Consejo de Gobierno de la rama judicial. Así lo manifestó el magistrado Hernán David Enríquez, quien dijo que esta nueva figura creada al amparo de la Ley de Reforma de Poderes tiene un solo objetivo. El Consejo Superior nos ha dictado el protocolo que debe seguirse para la elección de los tres miembros de los dos miembros correspondientes que van a pertenecer al Consejo de Gobierno Judicial a nivel nacional. Uno de ellos es el representante de magistrados y jueces y el otro es el representante de los empleados. En el día de ayer se hizo la primera inscripción correspondiente a la persona que está postulándose para ocupar ese cargo permanente en representación de los magistrados y jueces de la República del Distrito Judicial de Pasto y de Mocoa. Manifestó el administrador de justicia que los consejos regionales de la judicatura por ahora no van a desaparecer. Con el acto legislativo número 2 del año 2015 se conformó toda la administración judicial quedó en manos del Consejo de Gobierno Judicial y del gerente de la rama judicial. Ese Consejo de Gobierno está constituido por los presidentes de las altas cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y tres representantes de carácter permanente que son los que estamos eligiendo actualmente. Así como también y otros tres que son elegidos por ese mismo Consejo de Gobierno Judicial. Gracias.